Me llevaron para mí, vengo para todo, vengo para ti, traigo para mi. Vengo para todo, que se le ayunas, porque están a ti. Para igual que el sol, que le cantan a él, porque lo duro, me mandaré ahora, todo mes, el maldito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.